Están comiendo, coño. ¿Qué es lo que quieres? Una improvisación. ¿Una qué? Una improvisación. Ok, ok. Oye, mi primo Jimmy, tiene el caco como un golopón. Ahora Jason te va a tirar la improvisación. Grábalo para allá, para que tú veas a Jason en acción. Yo lo mato, sin más ni menos. Déjenme comer para no matarlo como ya veneno. Yo me encojono. El equipo cocina, no como ya veneno. Te mato como John Cena. La galleta de 15 con los ojos vueltos chinos. A mí no me importa. Para ti pica pollo chino. Ok. Todo el con los ojos chinos fue que me crié comiendo galletas Dino. Se crió comiendo galletas Dino, pero no supo qué decir. Sí, eso es porque se crió haciéndose... Graba y va. Ok, ok. Comiendo galletas Dino y yo los traigo contra el sexto. Te creaste comiendo galletas Dino y yo comiendo completo. Ok. Tranquilo. Ok, de qué. Estate tranquilo. Vuelvo y yo te digo, yo soy un gallo manilo. Aunque soy grandote, no soy un mojón. Mira loco. Hey, yo soy el mejor. En eso te digo, que u, que improvisación. Oye loco, yo te escribo una canción. Tranquilo loco. Mira, yo soy el mejor. Por eso yo te digo, nariz de sofocando. ¿Qué? Ok, mi pana. Como mexicano, yo te digo pinche güey. Y Andy se siempre va a arrancar, pero se queden ok. Ok. Pero no pegó ninguno. Eso graba para allá que dice, century 21. Century 21. Century 21. Century 21. Como tú dijiste, que no pegó ni uno. Tranquilo, aquí estamos. en completo oye loco mira yo soy un propelto soy un bacano loco y toda la vaina que tú quieras porque tú sabes yo no salí de la nevera yo estoy caliente yo no estoy frío loco mira hey guayun frío frío tranquilo loco que lo que tú dices dime a ver loco mira me lo viste que yo estoy fuerte es el turno de él porque tú sabes hey tú te pareces a candelier oye yo estoy atento en el pavimento causó risa y este aburrimiento que grabó mi amigo que hay con cinco locos que estoy contento y en la disco pero brinco tú me pone un texto y por mi madre que lo bailó tú me pone otro sándwich por mi madre que no me alto porque que yo como y yo no tengo llenaduras no sé si esa vaina se pegó como la levadura yo sigo subiendo mi hermano sigo rimando angelo estáte quieto que aún yo no estoy terminando levanta y callado que no está rafiando yo no sé qué está pasando en qué tipo estará pensando y eso no está hablando quiero que lo que dice que más bien en persilvania y ahora grabar evan que va a cantar el yvanzón y tranquilo comiendo completo es que tú sabes que yo no soy tonicleto pero estáte tranquilo yo lo mango y que lo que con trigo con caco es mango tú sabes que yo soy siempre sofoco pero mira yo no me como los mocos yo yo mango ya que hay tierno parece un cigarro abano oye yo estoy rafiando y tengo hambre oye pero déjame rafiando y lleve esta pura sangre oye pero que tú estás hablando mierda maldito loco que lo que oye improvisando fuertemente te improviso cualquier cosa a jimbo le guardan que es pescuezo y me lo voy a llevar para moca lo que pasa lo que pasa es que el tipo no se vino se está durmiendo ahí está con los ojos chinos mi creta que ahorita vamos a bailar mi hermano para la discoteca para la discoteca verdad vamos a bailar yo mira yo te digo que lo guau en inglés o en español en francés yo que lo que porque tú sabes que yo le meto como es improvisando soy el mejor que salga uno porque tú sabes y como dijo ivano soy hijo de pirulo no sé si él lo dijo pero yo lo repito porque tú sabes mira yo soy nieto papacito tu eres nieto papacito hey pero yo también y si esto fueron un examen de improvisar yo saco cien hermanito tú sabes mi hermano como es que le meto a tu dijita ahorita pila de mierda que eres el más completo pero el más completo improvisando soy yo mi hermanito yo le meto rápido y también slow escucha como le meto mi hermanito yo no me paro tú sabes que te pasa conmigo mi hermanito te disparo guay oye loco esta mi creta maldito loco yo no tengo bicicleta hablando mierda en este poco pepa Maldito loco de diablo, maldito caco de cepa. Si era fuera como la de ustedes, uno se ríe por lo menos. Cuando se juntan todo. Cuando se juntan todo, cuando se juntan todo. Cuando se juntan todo, yo te juro que es un jodó. No es incompleto, que vámonos de qué. Siéntate ahí, loco, yo dime qué es lo que es. Espérate, vete al paso, bujarrón. Loco, mira, yo no soy maricón, porque estamos aquí en la ciudad de lo completo. Porque tú sabes, tú eres hijo de tornicleto. Ok, tú no eres maricón, mira, dime cabrón. Cabrón, cabrón, esa palabra es Puerto Rico. Porque tú sabes, aquí yo soy el más rico. Tengo más cuerdos que tú, el mundazo. Oye, palomo, mira, quedate como un payaso. Qué rico, te está hablando de rico, qué rico, dos pies. Te metí en los dos manos y tú me metiste en los dos pies. Cállense, cállense, que usted no es rico nada. Usted es un toto, aquí tenemos la sobrina de Figueroa Agosto. Figueroa Agosto, Figueroa Agosto. Porque tú sabes, está más pelu que un toto. Porque tú sabes, ese palomo ya está preso, que juzga esto y que el otro. Yo no cojo eso. Figueroa, en verdad, era un bacano, pero se dejó coger ese maldito bajo a... Hey, Figueroa Agosto y Sobede era ridícula. No hable de eso, que te metían preso en la película. Hey. Thank you very much. Thank you very much. Yo tablo en inglés y en francés yo que lo voy. Oye, esperate, esperate. Oye, loco, espera tu turno. Porque es que si yo quega, el Plutón y Saturno. Que uque haga el otro de los sistemas. Espérate a ver. Hey, no venga con demás. Que uque, que el otro, que estoy prendido. Que uque, que te quiere hacer y que el sobrino mío. Espérate, loco. Porque este no es tu turno. Volio y repito. Métete eso. Oye, oye, que en la peli... Oye, oye, que Jimmy en la película la cogeron todo en serio. Miren la película. Que le quedaron vida en serio. Espérate, espérate, en serio. Oye, oye, oye. Que lo voy a capiar. Este también cayó preso en la vida real. Oye, que cayó preso, eso fue como él y yo. Caímos preso por malditos dos jodos. Este maricón que lo que está deteniendo. Y hace cuatro semanas que en su culo es que me vengo. ¡Ay, Dios! Oye, 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 moco. Ey, Dios, neno, te viene mi culo porque mi culo es buena. Ok, ok. Es que yo estoy con mi ron comiendo bien completico. Me gusta tu culo porque lo tiene apretadito. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bonita cubra! Ok, ok, grabame a mí, mi hermano llegó el que más brilla Yo estoy tirando y aquí todo el mundo se quilla Como te dije, yo soy el que más brillo Aquí estamos todos vestidos de negro y rojo y ando y soy de amarillo El tipo está como medio descombinado Yo no sé lo que ha pasado, dentro de su hoy somos de jamás En la jeepeta, mi hermano, que hemos llegado Y llevo un pan ahí, coño, que es lo que ha pasado Y van a comer, mira, no coman chorizo Aquí vino, chichorizo Pero está triste Aquí estamos todos blados, locos, estamos sofocados Maldito, loco, el diablo, como que perra, sofocados Meten el chato guillado, maldito mamagüeado Todo lo que termino en A.O. Ok, ok, loco, mira, estos dos están venidos Está claro que cuando hay presos los kilos no eran míos Y, coge esa copeta brillada Mentira, loco, mira, la cogí prestada Angelo está claro que yo caí preso en balde Oye, palomo, mira, sobresalde Tranquilo, ¿qué fue lo que yo dije? No sé lo que yo dije, dime Improvisa tú, loco, que yo me equivoqué Este está hablando de kilos y lo partimos en dos o dos En bustos, los dos kilos, lo repartimos entre ellos Ya, ok, ok Sonia estaba hablando Que Jimmy y Angel lo di que lo estaban entrancando Y yo dije, ¿cómo va a ser? Ahí, Andes se salvó porque él no estaba aquí Cuando estos tigres buscan la chispeta Lo metí en preso y dije, que respeta ¡Vamos! ¡Vamos!